Buenos días a todos, gracias a los asistentes por participar en este congreso. Y nada, en un primer momento voy a hacer simplemente una mención a cada uno y empezaré con la presentación de la primera ponente en este caso, que es Patricia Miguet, de Catfac. Por otro lado, no ha podido estar presente Lourdes Siria por cuestiones personales, lo sustituye Israel, también del círculo canábico de Podemos, Bernardo Soriano por regulación responsable, Ramón Morcillo por RCN NOC, partido canábico, Ecaix Aguirregoitía no ha podido estar presente, al parecer, no sabemos por qué, Carmen Martínez por el JEPCA y yo mismo Héctor Botón por el Observatorio Europeo del Cannabis. Bueno, en primer lugar tenemos a Patricia Miguet, activista, antiprohibicionista y feminista, amiga, por supuesto, también, graduada social en gestión finanzas y estudiante de grado de antropología social y cultural en la UNED, fundadora de la asociación canábica Pachamama, presidenta de Catfac, la Federación de Asociaciones Canábicas de Cataluña, cofundadora de REMA, red estatal de mujeres antiprohibicionistas en materia de drogas y del proyecto integrante de mujeres canábicas, portavoz de la CONFAC, Confederación de Federaciones Canábicas. Y sin más, Patricia, después de todos estos preámbulos y de todos estos cargos, pues te cedo la palabra. Voy a pasar una… Primero, gracias por invitarme, gracias al Observatorio, gracias a la Universidad de Madrid por hacer esto posible y hola a todas, compañeras, amigos y a todos los que estáis viendo esto. Voy a compartir una presentación. Bueno, pues hola, buenos días. Hoy voy aquí a presentar la Ley 13-2017 de las Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis y voy a hacer un poco el relato de cómo la sociedad civil catalana consiguió una regulación integral de las asociaciones de cannabis. Un poco para ponernos en antecedentes, la participación ciudadana es una pieza clave en cualquier sistema democrático. La Ley 13-2017 tiene un valor añadido y es que emana del pueblo y para el pueblo en forma de ILP. Como decía Fermín con anterioridad, se le denominó la rosa verda y gracias al esfuerzo de un montón de pedatarios y de la población en general catalana se pudo llegar a recoger casi 67.000 firmas, que son 50.000 las que se necesitan. El artículo 51 de la Constitución Española establece que los poderes públicos han de garantizar la defensa de las personas usuarias y consumidoras, el consumo de cannabis por parte de personas adultas en el ámbito privado, ya sea por motivos lúdicos o terapéuticos, es el ejercicio del derecho fundamental a la libertad y el contexto catalán, la sociedad y en el estatal, la sociedad civil, ha llevado a cabo una labor valiosísima creando modelos de autorregulación, los bien llamados códigos de buenas prácticas, que establecían criterios y pautas, el modelo de CSC, de asociaciones, objeto de estudio internacional y en un momento crucial y de transformación en las políticas de drogas mundiales, que está mucho más enfocado a las personas, a la reducción de riesgo y el respeto a los derechos fundamentales. Obviamente sin voluntad conjunta y sin trabajar mano a mano con la administración catalana no hubiese sido posible. Hay como cuatro hechos precedentes, tres hechos importantes antes de la ley de asociaciones que un poco marcan el ritmo de la cuestión y es que en 2012 Bernal Pellisa, que es el alcalde de Rasquera, que muchos ya conoceréis, impulsó una consulta popular en el municipio sobre la propuesta de impulsar un gran cultivo que habría ayudado a incentivar la economía. Sí que logró el apoyo del pueblo, el 57%, pero él quería el 75%, por lo tanto que no se tiró adelante y él dimitió. En 2014 el Parlamento de Cataluña aprueba la moción 67X, que da una guía a los municipios de cómo regular en materia de salud y de control de los locales en los municipios. En 2015 se aprueba la resolución 932X, en la que se manifiesta la orientación de la Generalitat en materia de políticas de drogas y en la necesidad de normativizar a estas asociaciones. Y en 2017, el 7 de julio, aprueban la ley. ¿Qué oportunidades nos brindaba esta ley y nos brindaría una ley de características similares? Rompe con la opacidad y la invisibilidad de las personas usuarias, permite conocer la realidad y dimensión del fenómeno y por tanto aplicar políticas de cannabis eficaces, aumenta el grado de conocimiento sobre la sustancia, permite formar e informar, facilita la prohibición de la promoción al consumo, reduce el contacto de las personas consumidoras con los canales ilícitos de acceso a la sustancia y, muy importante, introduce límites a una actividad sin una normativa clara, lo cual permite actuar sobre infractores con objetividad, evitando el aún actual, y recalco aún, actual exceso de penalización por parte del sistema judicial. Unas previas consideraciones, antes de que entremos en materia de la ley catalana, se estructuran 38 artículos, 9 capítulos y las disposiciones adicionales. Quiero recalcar que es la única ley en todo el Estado de estas características, trabajada de forma interdepartamental, es decir, se trabajó desde salud, interior e agricultura, con un enfoque de regulación integral para las asociaciones canábicas, que contemplaba el cultivo, el transporte de la cannabis por parte de la asociación y, súper importante, la tenencia de las personas socias y aprobada por mayoría absoluta en un Parlamento autonómico. El formato de la ley era la ley y el texto que todos conocéis, más un reglamento específico que nunca se llegó a desarrollar. La normativa aplicable para las asociaciones catalanes es la ley de asociaciones que todos conocemos, pero también el libro tercero del Código Civil de Cataluña. Hay una cuestión de género a lo largo del texto que yo he modificado. En la propuesta que se hizo, en la proposición de ley, sí que se hablaba de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis, pero cuando se aprobó la ley, se aprobó como de las asociaciones de consumidores de cannabis. Quiero remarcar que esto me parece un súper fallo de servicios lingüísticos del Parlamento de Cataluña y que creo que de ahora en adelante tendría que ser subsanado y yo, en la medida de lo posible, en el texto, en mi presentación, lo he subsanado. Ahora haremos un repaso de los capítulos, pero el capítulo octavo simplemente habla de la colaboración con otras administraciones y del principio de colaboración, por lo tanto, ya lo digo de antemano que me lo salgo. El capítulo uno, las disposiciones generales, bueno, quiero decir que he sacado un poquito de cada uno de los capítulos. Para mí lo más interesante, quien quiera luego investigar más, pues la ley está colgada en internet en millones de páginas. Entre las finalidades generales de la ley está velar porque se respeten los derechos de las personas usuarias de cannabis, garantizar que su ejercicio sea conforme con la legalidad y hacerlos compatibles con los derechos y las libertades de todas las personas, promover mecanismos para garantizar la seguridad pública y privada en el desarrollo de las actividades de las asociaciones de consumidores de cannabis y garantizar los derechos de las personas usuarias. En el punto de definiciones es muy interesante remarcar la distinción que se hace entre esa asociación de personas usuarias de cannabis y un club de personas de usuarias de cannabis. La asociación es el acto de asociación, es decir, el conjunto de personas que nos unimos para asociarnos y el club de personas de usuarias de cannabis es el local. Entonces, cuando en la ley vemos estas referencias, hay que tener en cuenta esta definición. Constitución de las asociaciones canábicas, la normativa aplicable para las asociaciones catalanas, aparte de las que ya hemos mencionado, había un punto muy interesante, que es que en el registro de asociaciones de la Generalitat de Cataluña se iba a hacer una clasificación funcional específica, es decir, la posibilidad de crear un censo real, por fin, de las asociaciones en Cataluña y que se debían cumplir las ordenanzas municipales según el lugar donde estuvieras localizado en el territorio catalán. Muy interesante y me parece un batacazo realmente al negocio que se ha hecho por detrás de los clubes de cannabis en Cataluña y en todo el Estado y que se sigue haciendo. Las personas fundadoras de una asociación de personas consumidoras de cannabis han de ser mayores de edad y consumidoras de cannabis. Me parece maravilloso. Aparte de la asamblea obligatoria que ya establecen las leyes reguladoras del derecho de asociación, también se establecía una asamblea obligatoria anual más para analizar y valorar la gestión del órgano de gobierno. Por lo tanto, también me parece un mecanismo de garantización de calidad democrática increíble. El capítulo tercero, las condiciones de ingreso a las asociaciones canábicas, derechos y deberes, era muy interesante. Claro, aquí lo que se intentaba era luchar contra el turismo canábico en Cataluña, que todo el mundo sabe que ha sido como muy en boca de todos. Entonces, se obligaba a que el aval fuera físico en las dependencias de la asociación. Habría que ser el avalador, tiene que ser previo miembro, por lo menos con un mes de antigüedad y podía hacer como máximo 15 avales anuales. Por lo tanto, ya se cortaba todo el tema del turismo y de las rutas canábicas y demás. Las personas usuarias terapéuticas no requieren de aval, porque ya irían por otros mecanismos de certificado médico, pero toda la cuestión terapéutica se iba a regular en el reglamento. Entre los derechos de las personas asocias, aparte de los ya reconocidos, quiero destacar el que una persona asocia puede consultar en cualquier momento su ficha de consumo y conocer el resultado de las pruebas analíticas de la sustancia. Y entre los deberes, consumir la sustancia en ámbito privado, evitar acceso a terceras personas y la prohibición de la condición de asociado. Obligaciones documentales, aparte de las que ya se conocen, había que implementar obligatoriamente un libro de personas asociadas actualizado diariamente y un libro de registro de autoabastecimiento que estaba compuesto por cuatro libros, libro de personas inscritas en el programa de autoabastecimiento, el de producción, transporte y distribución. Por lo tanto, cerraba el círculo y aseguraba la trazabilidad del cannabis en la asociación. Este creo que es como el bombazo, lo que todo el mundo está esperando, el autoabastecimiento, la asociación es la única facultad para el cultivo, obligatoriedad de peritajes profesionales externos, revisión de la demanda de forma semestral, la producción anual no podía superar los 150 kilos de unidades floridas en seco, la comunicación de los cultivos a la autoridad competente y el proceso de esta comunicación se iba a llevar a cabo por reglamento, los transportes no se podían hacer por medios de transporte público, el consumo de la asociación, del socio o de la socia de una asociación no podía superar los 60 gramos mensuales y para personas de entre 18 y 21 los 20. Y en el caso de las usuarias terapéuticas sí que se podía aumentar, pero como he mencionado, todo esto iba por reglamento y desde el día en que tú te inscribes han de pasar 15 días para poder empezar a retirar. Las limitaciones a la publicidad me lo salto un poco, pero básicamente, obviamente, la sala de distribución tenía que estar separada de la de consumo por cuestiones de la ley de tabaquismo y porque los trabajadores deben estar en un espacio libre de humos. No se podía estar en un espacio donde ya exista otra actividad como una tienda de cultivo, por ejemplo. La actividad de los clubes debía respetar la no discriminación y no crear espacios reservados que generaran una segregación social. Limitaciones en la publicidad de las asociaciones. Obviamente, todo lo que fuera promoción estaba prohibidísimo, pero quedaban excluidas la participación en cualquier acto relacionado con el estudio, el conocimiento, manifestaciones, incluso, que esto es interesante, la mera inclusión en una lista. Y se hace un batacazo también a esos grandes carteles de asociación y solo se podía identificar con una placa en la cual surgiera el nombre, el número de registro e informando que era acceso privado a socios. Las medidas de control higiénico, aquí es donde he copiado del único artículo literal, porque me parece interesantísimo, porque, de facto, regulaba la tenencia en la vía pública desde el momento en el que una persona socia salía por la puerta de la asociación hasta que llegaba a su casa. Entonces, el asociado debe retirar de la asociación la cantidad de cannabis asignada para su consumo individual y transportarla en un embalaje que evite la posibilidad de manipular su contenido y que permite identificar la asociación proveedora, la fecha de retirada y el número boletín oficial del Estado, legislación consolidada, página 13 de asociado. La asociación debe adoptar las medidas para evitar la manipulación o la alteración del embalaje que contiene el producto. Esto era un pelotazo. La asociación debía poner medios de custodia a disposición de las personas socias. En la asociación no se podía acumular más que la cantidad determinada para un mes de previsión, obligatoriedad en análisis periódicas y luego colaboración con organismos, información a las personas y actuaciones en prevención de riesgos. Aquí las potestades de inspección eran de los tres ministerios. Estoy, estoy ahí, estoy ahí, estoy y los voy a conseguir. El control de actuación de las asociaciones de consumidores de cannabis, corresponde a los departamentos competentes en materia de salud pública, seguridad ciudadana y agricultura. Entonces, el régimen sancionado no se aplicaría, obviamente, si hay una cuestión que sea una infracción penal. Y a lo largo del capítulo se distribuyen las sanciones en tres categorías, muy graves, graves y leves, y luego en los tres ámbitos, salud, seguridad ciudadana y agricultura. Y las sanciones iban desde 2.000 a 12.000. La prescripción de las infracciones era entre 1 y 5 años. Muy interesantes las disposiciones adicionales. Hay una que me he saltado y es que no se puede consumir alcohol en la asociación, por lo tanto también se prohibía el alcohol. Lo digo porque me lo he dejado y si no se me olvidará. Entonces, lo más importante era que el gobierno debía crear una comisión de seguimiento, es decir, como un ente controlador. Lo más importante para nosotros es que dentro de esa composición, aparte de representantes de los departamentos, de cada uno de los departamentos, también estarían las federaciones de asociaciones canábicas y nuestra función era elaborar el reglamento, que como máximo tenía que estar en un año desde la aprobación de la ley, y un informe anual de evaluación y mejora de la ley año a año. Luego, importantísimo, también el gobierno debía promover la negociación colectiva entre las partes interesadas, con el fin de estipular las categorías profesionales y por fin reconocer el ámbito laboral de las asociaciones canábicas. Y esto de la ley es lo que os he comentado del tabaquismo. Las asociaciones que ya existían tenían un año para adaptarse a la ley y las nuevas que entraban ya tenían que estar adaptadas desde el principio. El gobierno también iba a estudiar la viabilidad de poner un impuesto propio sobre el cannabis y aquí un poco lo que es la cronología de la vida y el recorrido de esta ley entró en vigor el 7 de julio de 2017. El 13 de octubre del 2017, el abogado del Estado de un tal M. Rajoy, que nadie conoce, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento de Cataluña y la sentenciación 2018 del 19 de septiembre del 2018. Se aprobó el recurso de constitucionalidad y se publicó en el BOE el 12 de octubre. Así que, bueno, nuestro gozo en un pozo. El futuro que estamos construyendo, apreciaciones finales, las competencias en materia de regulación, ha quedado claro que de estas entidades residen en el seno del Poder Legislativo Central. Por lo tanto, actualmente hacemos la incidencia política desde nuestra organización estatal, la CONFAC. Es necesaria voluntad, voluntad política sobre todo, estoy deseando ver la mesa siguiente, en un momento de configuración política que brinda una oportunidad única para regular los diferentes usos de la cannabis en el Estado. Somos un movimiento social maduro y capaz, todos, todas, todos los que estamos aquí, todas las que nos están viendo, todas las que no nos están viendo y han estado, y capaz de llegar a los objetivos que nos marcamos y debemos luchar y pensar en qué tipo de regulación queremos y cómo vamos a permitir que nos la hagan o la vamos a hacer nosotros. Actualmente centramos nuestro trabajo en Cataluña en potenciar a las asociaciones como agentes de reducción de riesgos y en ofrecer las herramientas de un acompañamiento integral enfocado a la prevención para las mismas y a lo que aspiramos es a que las asociaciones consigan una regulación similar a la Ley 13-2017 en el ámbito estatal, pero obviamente es necesaria una regulación integral que abarque todos los distintos usos de la cannabis. Gracias por vuestra asistencia y atención y estamos a vuestra disposición para cualquier duda y para lo que sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patrick, por haberte ajustado casi al tiempo, pero es todo un logro. Vamos a cambiar el turno. Por cuestiones laborales, Carmen Martínez, del JEPCA, va a intervenir a continuación. Carmen ha sido profesora asociada de la Universidad Pablo de Olavide, tiene el doctorado en Derecho Penal y Criminología en 2008, lleva 17 años de doctora del programa de asesoramiento jurídico para personas con adicciones, coordinadora de la Comisión de Adicciones y Justicia Penal de la UNAD desde 2005, miembro del Consejo Social Penitenciario dependiente del Ministerio de Interior desde 2008 hasta 2015, miembro de la Civil Society Forum of Drugs de la Comisión Europea de 2008 al 2011, miembro del JEPCA, redactora de diversas propuestas legales y de reformas legales, entre las que se encuentra la que hizo el JEPCA en su día y la que hoy va a exponer, autora de numerosos artículos, libros, conferencias, magistrada desde el 2015 y coordinadora de la Asociación de Jueces y Jueces para la Democracia en Andalucía Occidental, también miembro de la Asociación de Mujeres de Juezas de España. Y sin más, Carmen, si consideras puntualizar alguna cosa o añadir algún dato más, te cedo la palabra para que expliques, expongas la propuesta del JEPCA y tus reflexiones al respecto de la situación regulatoria del cannabis en la actualidad. Muchas gracias al observatorio por la invitación. Gracias desde el punto de vista individual mío, personal, pero también en nombre del JEPCA, que es el nombre de quien hablaré y os contaré nuestra propuesta. Bueno, hay que correr mucho porque es muy poquito tiempo. Yo voy a hacer al principio las pinceladas generales y después hasta donde llegue, pues llegaré contando más detalles. Bien, el JEPCA es el grupo de estudios de política sobre cannabis. Es un grupo que se creó, bueno, a mediados de la década pasada, se creó un grupo multidisciplinar. No voy a decir todos los miembros, pero sí deciros que hay varias personas expertas en derecho, pues desde la universidad, desde la abogacía. Yo fui abogada, pero después ya magistrada. Hay personas que son expertos en ciencias políticas, sociología, en psicología, en psiquiatría, en antropología, en trabajo social. En fin, es un criminólogo también. Es un grupo muy variado, yo creo que bastante completo. Y, bueno, lo que nos unía era muy claro. Lo que nos unía es que creíamos que el cannabis había que regularlo y, desde luego, acabar con esta legislación prohibicionista sin sentido que todavía se mantiene. Hicimos esta propuesta, colaboraron para hacer la propuesta unas cuantas entidades sociales, que fueron las que buscaron una microfinanciación para poderla llevar a cabo. Y, bueno, las voy a mencionar porque me parece importante. Fueron la Asociación ABD, la Fundación Atenea, la Federación Andaluza del Lace y la Fundación AESES. Y, bueno, aunque lo hicimos porque queríamos hacerlo, que no era por buscarnos un futuro profesional con esto, pero, bueno, se requería una serie de fondos, tanto para publicar como para las reuniones que teníamos que hacer y demás. Partiendo, no voy a hablar de por qué hacemos esto, porque creo que aquí todas las personas que estamos y las que estarán escuchando tienen muy claro por qué hay que cambiar la regulación que hay o la regulación prohibicionista y optar por otra regulación. Pero lo que está claro es que nadie puede dudar que no va a existir en el futuro una sociedad sin drogas. Y como no va a existir en el futuro una sociedad sin drogas, y ya sabemos desde mediados del siglo pasado para acá que esta política prohibicionista no ha servido, pues hay que pensar en otras opciones, hay que pensar en otras opciones y que sean respetuosos también con los derechos de las personas. Acaba de explicar Patricia, desde su posición como activista y como consumidora, sus planteamientos, que en muchas de las cosas coincidimos. En fin, me voy directamente a la propuesta que nosotros hacemos para que no perdamos más tiempo. El objetivo del control social del cannabis, creemos, nosotros planteamos una regulación que controle, claro, o sea, que sea, nosotros planteamos una regulación muy meticulosa. Y el objetivo del control social del cannabis, creemos que no tiene que ser impedir su consumo, sino conseguir formas de gestión de la sustancia que minimicen los riesgos potenciales. Creemos que hay que poner énfasis en la formación, información y la prevención de la demanda y en hacer intervenciones preventivas, pero respetando los derechos de las personas consumidoras. El control jurídico del cannabis, creemos que debe ser básicamente administrativo, del mismo modo que ha explicado Patricia por la ley catalana, que, bueno, que no ha llegado a ver la luz, un control administrativo y con el objetivo de garantizar que se controle la producción y la distribución para tener la seguridad de que la sustancia va a tener una calidad y vamos a evitar o, por lo menos, a minimizar las fugas al mercado ilegal que llegue a personas vulnerables. Eso es lo que se pretende. Pues eso, queremos que con esta regulación, esta propuesta, creemos que se puede conciliar la defensa de los derechos y libertades de las personas consumidoras y, además, la protección de la seguridad pública o de la salud pública. Se puede conciliar y proteger también a los grupos vulnerables. ¿Qué estatus creemos que se le puede dar al cannabis? Pues un estatus similar con sus especialidades, desde luego, pero similar al del tabaco, al del alcohol. Es decir, muy reglado. No idéntico, porque la trayectoria de las sustancias que he mencionado son diferentes. La imagen y la percepción social también de cada una de ellas es distinta, por tanto, también tiene que variar el tratamiento. Pero de ese modo, regulado administrativamente y al detalle. Características de la propuesta que planteamos. La regulación de la producción y del procesamiento de los productos carnábicos se regule meticulosamente. La regulación de los recursos de la venta y la dispensación. límites de compra, tenencia y consumo. Un régimen administrativo de control. Un régimen de precios y de fiscalidad, que es muy importante la fiscalidad, como han hecho en otros países. Límites y objeto de la sanción penal. Creemos que alguna sanción penal tiene que haber, pero ¿cuáles? También la hemos estudiado. La regulación del consumo en circunstancias especiales. Una propuesta de acción educativa y preventiva. Y un sistema de seguimiento y evaluación del modelo, como ha mencionado antes Patricia también, que se preveía en lo que ella ha contado, en la legislación catalana aquella. Es importante esto, porque al ser todo tan nuevo, es un poco como que hay que ir experimentando. Si algún día se consigue, pues es casi seguro que la primera norma que salga no va a quedar inamovible durante décadas, pues seguramente requerirá determinados ajustes. En fin, por eso la evaluación y el seguimiento es tan importante. El modelo propuesto, ya me meto en él, plantea la regulación completa del ciclo del cannabis desde su cultivo hasta el consumidor final. basado en una serie de líneas básicas que el acceso se encuentre limitado a personas mayores de edad con plena capacidad legal. Bueno, eso es una cosa muy obvia. Y después proponemos tres vías de acceso al cannabis. Una, el mercado regulado, pues aquí es donde nos referimos, aquí es esto que digo que tiene que ser algo parecido al tabaco y al alcohol. Un mercado regulado. Otra de las vías es a través de asociaciones de personas usuarias y la otra a través de fórmulas de autocultivo. El mercado regulado. Pues bueno, el circuito de carácter comercial está sometido a nuestra propuesta a una regulación completa del ciclo desde el cultivo hasta el consumidor final, como digo, basado en un sistema de licencias específicas y excluyentes. Y excluyentes porque por esto creemos que se pueden evitar o minimizar las fugas al mercado ilegal. Licencias y seguridad. Hablo de licencias y seguridad. El cultivo y el procesamiento con fines comerciales requerirá de una licencia específica, como digo, todas van a ser específicas, y esta sería una, cultivo y procesamiento, y sería incompatible con las licencias de distribución y con la de producción y venta de semillas. Bueno, esto es lo que pensamos que podía ser mejor, no quiere decir que sea la fórmula mágica tampoco. El emplazamiento del cultivo y procesamiento con acceso restringido a personas ajenas, es decir, no se puede, no se puede, no puede entrar cualquiera, cerrado y sometido a vigilancia. Y aquí, pues también una serie de cautelas apuntamos que es que la producción del cannabis sea siempre previa demanda, o sea, lo que se produzca que tenga ya de antemano sabido quién es el destinatario y qué cantidad. Y también unas cautelas en relación a la extracción de derivados con gas, porque aquí, bueno, que precisa una licencia de producción específica por su alta concentración. ¿Vale? Control administrativo, toda entidad o empresa con licencia de producción y procesamiento, pues tiene que llevar una serie de libros de registro, cultivo y peritaje, procesamiento, empaquetamiento y destino, de compra, venta y stock. sobre la calidad, pues tendría que someterse el producto a controles de calidad y de salubridad y las unidades de venta, los productos tendrían que tener etiquetas, hay un ruido por ahí, etiquetas con información básica, pues con información del origen, de la variedad, de la concentración de principios activos, los establecimientos de venta y consumo, he hablado de la producción. Las licencias serían, como he dicho, exclusivas y excluyentes respecto a otras como las de cultivo, procesamiento y producción y venta de semillas. Control administrativo tendría que haber también, pues tendría que comunicarse la recepción de compra y el stock que hay de la sustancia, habría que registrarlo por supuesto en los correspondientes libros. La forma de distribución siempre, siempre, creemos que siempre debe ser de carácter presencial, nada de online, de pedirlo a través de internet o por teléfono y cosas así. Promoción y publicidad importante aquí, aquí sí que hay que establecer limitaciones, nosotros entendemos que habría que prohibir la publicidad de establecimientos de venta y la promoción directa o indirecta del consumo de cualquier variedad de cannabis. Las salas de consumo, respecto a las salas de consumo, nosotros proponemos que no se debe permitir o que es mejor, que es mejor, no es que no se deba, sino que es mejor, sería mejor no permitir el consumo en los establecimientos de venta, sino que se autoricen salas de consumo aisladas de los establecimientos de venta. Con unos límites de transacción en la venta que serían, según nuestra propuesta, 25 gramos y, bueno, limitándose la potencia también, habría que limitar, habría que poner un límite máximo y después establecer una serie de tasas que desincentiven de algún modo el consumo de variedades más potentes, porque tendrían unas tasas mayores. Los precios libremente fijados, pero también regulados, modulados, digamos, a través de impuestos especiales. Claro, esto, imaginamos que se lograra una regulación de este tipo, pues es lógico que pudiera al principio extenderse mucho a lo mejor el consumo, al principio. Entonces, pensamos que tampoco es cuestión de poner un producto muy caro, muy caro, porque entonces no íbamos a acabar con el mercado ilegal que es lo que de alguna manera perseguimos. Entonces, pues al principio los impuestos o las tasas tendrían que ser más pequeños y, bueno, a la medida que el mercado se normalice, pues sí se podría se podrían aumentar. Claro, es que estos impuestos también tendrían la finalidad de desincentivar el consumo. Perdón, porque voy tan acelerada. Y hay un apartado importante que es el de consumo responsable y creemos que estos establecimientos tuviera, pues tendrían que trabajar también en este sentido a través de folletos informativos, por ejemplo, sobre consumo responsable y reducción del riesgo. Vamos a las asociaciones de personas usuarias. También tendrían que operar con licencias o autorizaciones específicas en función de sus características y de lo que ofrezcan o de las finalidades que tengan y tendría que estar regulado por una ley específica. Creemos que puede estar bien separar en dos categorías por el tamaño de la asociación. Una, pusimos nosotros menos de 50, o sea, un tipo de asociación que llegue hasta 50 socios y otro de más envergadura que sería para asociaciones entre 50 y 500 socios. Podrían producir la semilla necesaria, desde luego, para abastecerse a su propio consumo. Podrían producir cannabis, es necesario para la previsión de consumo anual de sus socios, las personas socias, y también podrían realizar la transformación y el procesamiento de derivados de cannabis. Las cantidades que hemos nosotros propuesto como cantidades máximas, pues para las asociaciones más pequeñas de hasta 50 socios, 75 kilos de cogollo seco, habíamos pensado, y para las otras asociaciones mayores, pues 750. Nosotros habíamos estimado como una cantidad diaria de 10 gramos, pues así lo hemos propuesto. Límite máximo de adquisición por usuario de día, también en las asociaciones, 25 gramos. Sus libros de registro de socios, sus libros de cultivo, de dispensación, de contabilidad de ingresos y gastos, sus peritajes, etiquetaje, todo eso igual que los comercios, eso tendría que estar bien controlado. Apuntábamos aquí un requisito que no sé si les gustará a mucha gente, pero bueno, incompatible ostentar el cargo o empleo en una asociación con participación societaria en empresas del sector o licencias vinculadas a actividades económicas del cannabis. Bueno, esto de alguna manera es para evitar que existan dudas sobre los intereses comerciales que se mezclen con las asociaciones de personas usuarias, que siempre procurar que tengan esa imagen de personas usuarias sin ningún otro interés que poder consumir tranquilamente y poder producir lo suyo. Autocultivo es la tercera vía de acceso que decía que se reconozca el derecho de las personas individuales y en grupos reducidos a cultivar el cannabis para su propio consumo. El autocultivo en grupo habíamos pensado que fuera para un máximo de cinco personas residentes en el lugar y limitación de seis plantas hembras por persona y bueno, el equivalente de acopio correspondiente a la cosecha de un año. Otros aspectos que vemos que es importante regular sobre consumo y tenencia sobre consumo y tenencia con independencia de dónde se ha adquirido ¿bien? Pues una cantidad máxima para tenencia personal que esté permitida de... Nosotros estimamos de la cantidad pues para 30 días 10 gramos día por 30 días son 300 gramos o sea, proponemos que se pueda tener 300 gramos de sustancia para el propio consumo y cantidad máxima para llevar encima 100 gramos cantidad de 10 días 10 por 10 ¿vale? Autocultivo pues autocultivo no para grupos sino para personas bueno, el autocultivo ya lo he mencionado tampoco hace falta pero bueno, sí, habíamos dicho cantidad de plantas que quepan en 2 metros cuadrados por persona en cultivo con luz artificial esto es un detalle que a lo mejor no... tampoco hay que puntualizar tanto consumo público pues regulado tomando como referencia el establecido para el tabaco con las especialidades que pueda tener pero tomándolo como referencia límites de promoción y venta prohibida la publicidad de cualquier marca o producto fuera de los puntos fuera de los puntos de venta es decir, dentro de los puntos de venta sí puede haber prohibido el patrocinio de actos lúdicos deportivos o de cualquier otra naturaleza y prohibida la promoción explícita del consumo parece que nuestra propuesta es muy de prohibir pero es que pensamos que esta es la forma de que de que sea creíble de que se fíen es como decir vamos a ver que no estamos diciendo que esto rule libremente por ahí estamos hablando de unos controles administrativos serios la protección frente a consumos de especial riesgo es importante y esta regulación la tendría que contemplar por ejemplo en el ámbito laboral esto igual es también algo conflictivo pero el consumo entendemos que debe estar prohibido durante las horas y los espacios de trabajo los consumos indebidos en el ámbito laboral podrían ser podrían ser tratados como faltas disciplinarias y bueno no se justificarán no se justificarán controles en el momento de la contratación eso sí no te pueden no te pueden decir no te contrato hasta que no te hagas un control anti-doping eso nada eso sí que no Carmen disculpa no disculpa que está transcurrido el tiempo para que vayas concluyendo bueno es que como más o menos ya he dicho las líneas generales es seguir entrando en detalles sigo y cuando tú quieras me cortas y hasta aquí hemos llegado y ya está pero 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 como he empezado con lo general tampoco pasa nada porque me cortes antes eh consumo y conducción consumo y conducción es importante creemos que sí debe debe sancionarse la conducción bajo los efectos de la sustancia bajo los efectos eso es importante ahora mismo es complicado saber si estás bajo los efectos de hoy o el que tuviste hace 15 días quiero decir que pero sí sí hay que hay que sancionar esto porque supone un peligro para los demás los órganos de control habría que crear organismos reguladores y de control específicos tanto a nivel estatal como autonómico o local régimen fiscal habría que establecer esta regulación de impuestos específicos no voy a entrar en el tipo de impuestos porque tampoco tampoco hace falta importación y exportación en un mercado regulado este es importante porque claro podemos regularlo aquí en España pero en otros países a lo mejor no está regulado entonces una persona procedente de terceros países nosotros sí proponemos que pueda introducir en España cantidad una pequeña cantidad de cannabis pero para uso personal 100 gramos por encima de esa cantidad solo ya a través de autorizaciones pues para venta y entidades con permiso de importación exportaciones habría que tener un permiso especial para las empresas de producción autorizada pero las personas individuales no podrían y solo claro a países con mercado legalmente regulado esto también con esto voy a terminar las conductas sancionables penalmente que antes he dicho que creemos que algunas sí se debería contemplar en su caso por supuesto que desaparezca todo lo que existe ahora pero sí los comportamientos de venta o suministro con ánimo de lucro a menores de 16 años o personas vulnerables con discapacidad abusando de esta situación podría ser un supuesto y lo mismo también si se trata de menores de entre 16 y 18 años pero se dan una serie de circunstancias que agraven la situación de la venta ¿vale? delitos de fraude alimentario habría que contemplar también y ya se convertiría en un delito de contrabando cuando entre del exterior del territorio español la sustancia sería un delito de contrabando como sucede porque ya sería género no prohibido sino género estancado entonces ya pues sería del mismo tipo que ocurre con el tabaco con el contrabando de tabaco y para eso hay que establecer una cantidad mínima del valor de la sustancia que nosotros hemos establecido en 15.000 euros como es el tabaco hoy en día eso iba a decir que puede hacer cualquier que era a través de la página web que tenemos y recordar lo que he dicho al principio que es importantísimo el seguimiento y la evaluación de un tipo de regulación como esta muchas gracias gracias a ti Carmen por la exposición y por la digamos la redondez de la misma porque al final sin perjuicio de no tener tiempo excesivo creo que se ha dicho todo lo que existe en la propuesta de regulación de GECA es lo importante lo dicho muchas gracias Carmen bueno dicho esto pasamos con el siguiente ponente con Israel responsable de comunicación del grupo de trabajo del círculo canábico de Podemos activista canábico amigo también desde hace muchos años ya dos décadas en esto y cofundador de Arseca geógrafo y administrador de sistemas cultivador y consumidor habitual y reincidente me dice que bueno pues eso entra en algún tipo de currículum y nada sin más él va a darnos cuenta de la proposición del círculo de Podemos canábico en la que llevan trabajando me consta mucho tiempo y el que ha habido distintos borradores y en el que he tenido pues el placer de participar en algún momento puntual sin más Israel muchas gracias vale gracias Héctor vale pues nada pues eso yo soy Israel soy responsable de comunicación del círculo quiero excusar a Lourdes que no ha ponido venir que es la que estaba en principio convocada invitada a la reunión daros las gracias de su parte no ha podido venir porque tiene temas médicos está aliada de hospitales y de cosas no ha podido venir y bueno estoy yo por ella vale primero puntualizar que yo soy del círculo canábico que es lo que es ahora el grupo de trabajo canábico que está adscrito al área de nuevo modelo productivo de Podemos vale yo ahora mismo en Podemos bueno pues está en el programa la idea era de haber presentado una propuesta pues casi que el año pasado o sea en la legislatura anterior a finales como se acabó la legislatura antes de tiempo pues nada entonces ahora que estamos en el gobierno y no está dentro del pacto pues nada ahí cuando se lo cuentan a Pedro pues se ríe entonces pues estamos viendo a ver bueno la cosa ahora hace justo un año que se abrió una ronda de consultas pues con la sociedad civil con las distintas entidades que han querido participar y proponer sus propuestas desde el grupo parlamentario nosotros como círculo hicimos nuestra propuesta de regulación que colgamos en nuestra web y está ahí pública desde el 2018 y desde marzo de 2019 la última revisión digamos de la nuestra del círculo luego podemos ha ha pedido una segunda opinión y ha hecho un encargo de una de un segundo texto y los cuales se está trabajando ahora pues en integrar con las propuestas de la sociedad civil esa propuesta de consultoría que hizo el partido y la nuestra y ahora mismo estamos terminando o se está reiniciando la ronda de contacto que se inició el año pasado porque se paralizó con todo el tema esto del COVID y todas las metodologías que había planteado de reuniones y de viajes pues eso ya no era ahora hay que hacerlo todo de otra manera y ahora estamos reiniciándolo todo o sea reiniciando las rondas de contactos terminando con los últimos que quedaban pendientes de comunicarnos con y tener una propuesta lista ¿vale? En líneas generales yo quiero comentar un poco cuáles son las líneas de trabajo del círculo o en lo que estamos de acuerdo con las propuestas porque claro nuestra propuesta tampoco viene de la nada nosotros conocemos esta que acaba de presentar del GEPCA que es muy interesante también para mi gusto pues claro veo muchas prohibiciones como tú misma has dicho porque tiene que ser creíble nosotros compartimos que debe ser una una regulación controlada o sea tiene que haber control compartimos lo de los 10 gramos día y lo del acopio de 300 gramos si soy cultivador pues podré tener 3 kilos y 650 gramos para eso pues tendré que poder cultivar un número de plantas X a partir del cual no me sancione en el estudio web en el estudio del GEPCA proponéis 6 plantas nosotros no creemos que eso dé ningún tipo de seguridad porque de qué tamaño son las 6 plantas entonces nosotros tras estudiarlo y demás nosotros sí que hacemos una aportación que creemos interesante nosotros planteamos que el límite del autocultivo sean metros cúbicos en exterior hablamos en exterior o sea es porque si yo tengo un terreno y puedo plantar en tierra igual con dos árboles de 3 metros ya tengo más de 3 kilos de cosecha ahora si planto en macetas porque no tengo un huerto o no tengo habilidades y no voy a sacar más de 100 gramos por planta igual necesito 20 o sea lo de las 6 plantas nos parecía un poco encorsetado lo vemos más por metros cúbicos de fronda es más fácil de medir se puede medir con el dron de la guardia civil y decir uy aquí hay más fronda esto de cuántas personas este cultivo a ver y entonces sería más habría más seguridad eso sería digamos una aportación que hacemos original en nuestra propuesta que vamos que está basada en datos igualmente en interior lo de los dos metros está bien pero el problema que tenemos también hoy en día con esto es la sostenibilidad y el consumo eléctrico y lo que está pasando de la gente que pincha el fluido eléctrico para cultivar al final el problema no es la marihuana el problema es el robar el consumo eléctrico no tener un un contrato y estar gastando vatios que no son tuyos y al final echa abajo el sistema del barrio y la culpa es de la marihuana no la culpa es de pinchar la luz no entonces nosotros proponemos ahí poner un límite también ecológico de 1200 vatios por persona o sea para un cultivo de interior 1200 vatios que con los estudios que hay y con datos en la mano más o menos se puede esperar un consumo o sea una producción de gramos vatios gramos vatios si tienes tres consumos al tres tres cosechas al año pues tienes los tres kilos y 600 gramos que se habla de para el tema del autoconsumo nuestra propuesta también plantea diferenciar eso lo que es el autoconsumo por debajo del cual por ejemplo en diferencia de otras propuestas nosotros consideramos que a nivel de autocultivo autoconsumo por debajo del límite no debe requerir registro alguno hoy en día yo para cultivar en mi casa no me registro en ningún sitio los consumidores no van a estar y cultivadores no están de acuerdo en apuntarse en ninguna lista negras que luego cojan los de box cuando entren en el poder y vengan a detenernos a todos entonces creemos que sí que debe haber un registro cuando pues un cultivador necesite superar ese límite de 20 metros cúbicos o de 3 kilos pues por algún motivo justificado un uso médico veterinario lo que sea justificado y ahí tiene que haber un seguimiento ahí sí que tiene que haber rigor ahí sí que tiene que haber trazabilidad y en esto entramos en que los libros de registro y demás me parece que se han quedado obsoletos hoy en día existen tecnologías de blockchain y de internet de las cosas donde se pueden poner tijetas inteligentes a las plantas y al empaquetado y a ver una trazabilidad los usuarios podrían ver haciéndole una foto a un código de barra de dónde viene esa semilla si se ha cultivado en biológico si es índica si es sativa y qué porcentaje de cannabino les tiene la administración con los permisos adecuados pues podría haber datos en tiempo real o sea no un libro que declaro a final de año sino en tiempo real de qué está pasando qué se vende cuánto se vende sube el consumo o la venta en un barrio por qué y creemos que esto además podría ser un piloto interesante esto ya se está haciendo o sea no me estoy inventando nada esto lo están haciendo en todos los países donde hay una regulación en California pues lo hicieron así y al final esta regulación que se acopla en un sistema digamos informático que te da compliance o que estás cumpliendo la ley y lo que también planteamos nosotros bueno aparte eso ya dejamos el tema de técnico y demás el tema por supuesto el acceso a menores pero eso igual que el alcohol o el tabaco o sea eso es un delito y eso pues claro tiene que estar en el código penal o donde tenga que estar otra cosa que nosotros veíamos o que veíamos desde el círculo es que o por lo menos defendemos es que cuanto más corta sea la ley mejor más sencilla se trata de despenalizar la distinción entre cáñamo y marihuana es artificial ¿por qué? porque tiene menos de un 1% que ponemos el límite en el 1 o en el 0,5 o en el 2 al final lo que hay que controlar es el destino de la producción ¿para qué lo vas a cultivar? pues para fibra vale muy bien bueno pero y si de la fibra me sobran unas flores para sacar un aceite y cumple las condiciones porque mi terreno es válido no tiene metales pesados y ese producto puede ser válido también porque a nadie le impiden de su yo que sé de los cerdos utiliza hacer las morcillas y el jamón ¿no? se aprovecha todo porque habrá que tirarlo lo que hay que hacer es una industria completa bueno nuestra propuesta está colgada en la web el partido está trabajando en unificar nuestra propuesta con las propuestas de tal de la sociedad civil de todo el que quiera participar me ha encantado en la mesa de antes pues ver que también el sector la industria y os estáis organizando os habéis constituido planteáis la creación de mesas de trabajo a nosotros como círculo económico nosotros estamos también ahora en mesas de trabajo nos gustaría contar con vosotros porque creo que sois fundamentales en este paso porque vamos hay una crisis gigantesca nosotros ahora mismo formamos parte del grupo de trabajo de nuevo modelo productivo ahí nos han metido dentro de Podemos que creo que está bien y es interesante y me gustaría pues poder trabajar con vosotros con con la industria vale que antes había hablado que estáis planteando Adrián unos grupos de trabajo y demás pues por favor invitarnos estamos abiertos a colaborar y tenemos y tenemos ya cositas hechas ideas o posibles líneas de trabajo ¿qué más? yo la verdad que mira igual creo que he terminado ya no sé si tengo alguna cosa más porque hemos hablado de los 3 kilos y medio al año que estamos de acuerdo más o menos con lo de los 10 gramos al día que no lo decimos nosotros pues nosotros no tendríamos límite ¿por qué me tienen jurisprudencia? hay unos textos hay unas propuestas es verdad que hay que hacer una cosa creíble entendemos perfectamente lo del control pero vamos más allá yo creo que el libro de registro hay muchas asociaciones no hablo carnábica cualquier asociación que igual no actualizan sus libros de registro en años porque bueno porque es un documento que tampoco en fin que hoy en día existe el internet que estamos en el siglo XXI que hay herramientas súper potentes para tenerlo todo controlado y a la vez garantizar la privacidad de los usuarios vuelvo a repetir registro de usuarios o de cultivadores los mínimos que cuando evidentemente hace falta seguridad hace falta que un usuario sea mayor de edad que se identifique que se haga socio de la asociación o lo que sea por supuesto pero eso es una información que se tiene que tratar vamos que tiene que estar súper protegida y hoy en día hay herramientas existe la soberanía de la identidad existen vamos todo eso ya están incluidos en prototipos que están por ahí funcionando y ya está yo termino para para seguir escuchando y aprendiendo porque nuestra propuesta está ahí colgada estamos trabajando y os digo que que contactéis con nosotros cualquiera que quiera decirle a Podemos que es lo que debería o si quiere participar en finalizar la propuesta que nos lo diga y estamos terminando la ronda de contacto que los que no hayan hablado ya con nosotros o tal que nos lo digan que contacten con nosotros y y nada porque la idea la idea es acabarlo cuanto antes es lo que yo digo tiene que ser nosotros proponemos que sea corta que sea fácil de implementar y que luego se establezcan los reglamentos que hagan falta las regulaciones autonómicas de cómo las asociaciones o cuánta distancia tiene que haber entre growth shops no los eso ya porque si nos metemos en eso no vamos a acabar nunca yo no vengo a defender mi propuesta mejor que una o que otra a mí me encanta también la que ha presentado Bati de la propuesta catalana porque han hecho lo que han podido y lo han hecho con la participación de la sociedad me consta he estado en reuniones y en debates he firmado por para la presentación y pero claro si me pongo a evaluarla digo me parece también prohibicionista pero está hecho en el marco que hay y dentro de las competencias de una autonomía con la regulación que hay a nivel nacional creo que eso sería a nivel autonómico está perfecto porque es la regulación que Cataluña quiere para sus asociaciones así así asado que no esté cerca de los colegios y demás perfecto porque eso es un debate o sea un trabajo que había hecho entre la vamos un ejemplo un ejemplo que ojalá hubieran todas las comunidades la verdad y ya está yo ya cedo el testigo gracias a todos muchas gracias Israel a ti por haberte ceñido al tiempo ibas de sobra pero al final lo has cuadrado y bueno agradecido de la posición de Podemos simplemente y bueno y de vosotros simplemente pues eso que estamos tardando un poco y sobre todo como tú sabes hay gente que bueno con la ley catalana en la mano no tendría que estar condenada y en prisión y es una cosa que urge que cuanto menos pues eso ese simplemente es un traslado por lo que decías de cualquier cosa que se quiera trasladar a Podemos pues lo ponemos encima de la mesa porque hay cosas hay cosas de mínimos es decir pero vamos que no es un debate simplemente es un comentario Israel perdón un momento una cosa que tenía apuntada que quería decir al principio y no he dicho no podemos pararnos lo tenemos que hacer ya al ver lleva 91 días en el talego ¿sabes? o sea y me duele o sea me duele y como al ver hay mucha gente lo que ha contado antes de Dinafén es también una vergüenza y en fin podemos poner un montón de ejemplos esto es urgente esto es urgente y creo que estamos aquí todos y me encanta que estemos y que estemos invitados y que para adelante o sea que a mí me da igual o sea no es mi propuesta ni la tuya ni la del otro es que tenemos que hacer un texto un paso adelante una regulación clara y sencilla o sea ¿por qué cáñamo industrial? ¿por qué un 1%? ¿y por qué me van a obligar a plantar semillas certificadas? ¿vale? no puedo plantar mis semillas del año pasado si las voy a usar para fibra contrólame el uso vamos a ver qué hago con el texto y si lo saco del circuito me empapelas ahí sí pero en fin ya está son temas son temas también importantes y como tú dices creo que entre todas las propuestas nos dejan un fleco por cubrir y creo que en eso debemos estar todos y al final tampoco dejamos ningún argumento porque la regulación sea ya y lo antes posible muchas gracias Israel a vosotros bueno pasamos ahora al siguiente ponente a Bernardo Soriano Bernardo Soriano es abogado licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con un máster en Derecho Penal del ICAM defienda particulares y colectivos en todo referente a salud pública y cannabis en particular y es portavoz de regulación responsable plataforma que trabaja para implementar una regulación integral del cannabis en todo el estado y bueno al que conozco que es amigo compañero y con el que también pues bueno ya llevamos mucho tiempo compartiendo y trabajando pues en estas propuestas de regulación que como decía Israel entre todos seguro que podemos adelante Bernardo hola que tal muy buenas tardes ya muchas gracias Héctor por la introducción es realmente un gusto el poder estar aquí con vosotros también quería agradecer a Jorge y a todo el equipo del observatorio pues el trabajo que han hecho en la organización de este evento que los que hemos organizado pues eventos similares sabemos la complejidad y el trabajo que hay que desempeñar digo que es una alegría de estar aquí es una reunión ilusionante es algo que llevamos hablando mucho tiempo que nos teníamos que sentar nos teníamos que juntar teníamos que sumar tenemos que dejar atrás pues los errores que hemos cometido asumo mi mea culpa en muchos de ellos a la hora pues de no ir cohesionados y juntos en un momento pues que es fundamental y vital y sobre todo que no podemos dejar escapar por el contexto en el que nos encontramos por tanto bueno simplemente quería decir eso al principio hace ya más de siete años que regulación responsable se formó estábamos todos allí en una reunión en Irún en septiembre de 2014 en el contexto de Super Grow fue la primera vez que pues de una forma decidida se apostó por una regulación integral al margen de las reivindicaciones clásicas del autocultivo y de los clubes de cannabis era un contexto totalmente distinto al que vivimos ahora respecto a los clubes de cannabis no estaba la 484 todavía circulando nos las creíamos muy felices por la evolución que pudiera surgir con los clubes ahora ha dicho Israel en 91 días lleva a volver en prisión Héctor y todo el equipo que él coordina pues están haciendo un trabajo enorme para revertir esa situación pero la realidad es que pues está preso y no va a ser el último por desgracia es una situación en la que tenemos que ponernos todas nuestras fuerzas para que esto no continúe así estamos en un clima de recorte de derechos vemos todos los incidentes que han ocurrido en Barcelona en Madrid al respecto de la encarcelación también de personas por simplemente opinar o decir el contexto proyeccionista es terrible y lo más terrible de todo es que tenemos un gobierno progresista un momento en el cual pues todo esto se podría revertir entonces tenemos que presionar ahora más que nunca porque vamos a tener pocas oportunidades las anteriores legislaturas hoy con mayoría absoluta del PP no podíamos hacer nada pero ahora no lo podemos dejar escapar me da igual que no esté en el acuerdo de gobierno pero tenemos que darle fuerza bueno voy a ser muy breve no quiero reiterarme regulación responsable articuló la primera regulación integral más que una regulación integral una normativa especificando cada punto fue más bien un ideario un ideario en el que pasar una regulación sí que quedó pues el pilar fundamental el autocultivo bien definido trabajo que se realizó por todos los compañeros Héctor tuvo una participación fundamental en el mismo y bueno creo que que ese punto está clarísimo ¿por qué había que hacer una regulación integral? bueno porque veíamos que al final no se abarcaba todo el espectro de todos los usuarios estamos viendo que incluso en lugares donde se han regulado los clubes y se han regulado otras vías de acceso pues los clubes tienen una participación minoritaria he estado mirando hoy los datos de IRCA de Uruguay de las personas que acceden a través de clubes que representan un 9% del total 19% autocultivo y 72% casi pues eso 8 veces más que la gente que accede a través del clubes accede en circuito comercial que allí sería un poco la farmacia esa es la realidad la realidad es que los clubes y el autocultivo pues no son representativos del total de acceso de los usuarios y era por ese motivo por el cual había que regular un acceso en vía comercial al margen de las organizaciones de usuarios y al margen de la autogestión que cada uno puede hacer del acceso a la planta y sobre todo por la perversión que sufría el modelo club social de cannabis ante esa otra vía posible de poder desarrollar un negocio con cannabis que es completamente lícito y es pertinente pues que se incluya en una regulación esta propuesta de regulación integral aparte de esas vías de acceso integraba por supuesto el acceso a los pacientes dentro del sistema pues sanitario pues sufragado por el estado pues estamos en un estado en teoría de bienestar y eso pues lo debería tener cubierto al paciente y luego había un pilar un pilar que era transversal a todos ellos que también fue un gran trabajo y es algo fundamental que es todas las políticas de educación prevención reducción de riesgos a implementar en cualquier uso de una sustancia psicoactiva como es el cannabis entonces pues bueno este ideario ha supuesto pues el desarrollo de distintas regulaciones de hecho pues la regulación del GEPCA no es la primera ya donde punto por punto normativamente hablando se recoge todas todas esas ideas que generamos en ese año 2014 en esas largas reuniones que recuerdo de 2015 donde pasábamos horas debatiendo días debatiendo sobre sobre cómo cómo debería de ser esos cinco pilares lo recuerdo con cariño y lo recuerdo ya desde la distancia de hace más de seis años básicamente lo que deberíamos proponer a los políticos Héctor no hace falta que te lo diga pero es realmente que se active esa ya mesa de diálogo esa mesa de diálogo en todos los representantes de las organizaciones que integramos este movimiento a favor de la regulación del cannabis y que realmente entre todos podamos convencer al señor Biondi y sobre todo al partido socialista que son los que tienen la llave no puede ser que en España se pueda suicidar alguien de forma asistida y no nos podamos fumar un porro en unas condiciones tranquilas seguras y sin tener que estar estigmatizados sin criminalizados con todo lo que ello supone quería hacer una reflexión esta regulación este ideario de regulación responsable y todas las regulaciones que se han hecho por parte de los compañeros pues han quedado desfasadas también porque la propia la propia sociedad avanza más rápido veamos todo el tema del CBD el cañado industrial como debería integrarse por supuesto también en una regulación el anterior ponente hablaba de que esto no tiene que rular libremente no no es que ya rula libremente aquí ya rula libremente establecer límites como solo puedo retirar tantos gramos bueno pues va a hacer que cuando no puedes retirar más vayas al mercado ilícito porque ahora yo puedo ir a comprar tantas botellines o tantas botellas de vodka que quiera y el acceso ya existe o sea no es que vayamos a inventar nada nuevo ni que vayamos a implementar nada nuevo no se trata de reconocer de regular lo que ya existe y lo que ya está funcionando y de reconocer todo ese trabajo que las organizaciones llevan haciendo como dice Héctor desde hace dos décadas por tanto lo único y ya termino porque como digo no me quiero extender agradezco otra vez al observatorio agradezco a todos los participantes en el congreso y particularmente a los compañeros de esta mesa y me presto pues dispuesto a colaborar y participar en lo que sea necesario de una forma clara y decidida para poder avanzar entre todos en la regulación responsable e integral del cannabis para todo el Estado no tengo nada más que decir muchas gracias pues nada muchas gracias Bernardo bueno has no has consumido todo tu tiempo no sé si quieres te viene algo a la cabeza que no hayas dicho y que quieras decir te doy esa opción no gracias Héctor yo creo que básicamente ya lo hemos dicho es necesario un acceso integral es necesario llamar a las cosas por su nombre si es un club es un club no es un dispensario donde puede entrar cualquiera y por tanto es necesario que haya dispensarios donde puede entrar cualquiera y es necesario que las empresas puedan ganar dinero cultivando cannabis y también que se respete los circuitos los clubes y a los activistas básicamente llamar a las cosas por su nombre ordenar las cosas que ya existen poner unos límites inteligentes no prohibicionistas y pues bueno seguir ese camino yo creo pues entre todos los agentes que estamos trabajando desde hace mucho tiempo ya en esto pues ir de la mano y también pues pedir a Podemos que ponga ya en marcha esa mesa de trabajo y que estemos todos ahí sentados o sea que Lucía ya sabes convoca eso cuando puedas pues nada muchas gracias Bernardo pasamos a la siguiente a la siguiente ponencia de Ramón Morcillo de RCN NOC representación canábica de Navarra nacido en el 86 lleva 12 años enrolado en la historia de RCN dedicado a la lucha por la regulación del cannabis promotor de la ILP reguladora de colectivos de usuarios de cannabis que se aprobó en Navarra en 2014 que desgraciadamente fue también tumbada por el tribunal constitucional sin perjuicio que el debate de las competencias por mucho que haya dicho el constitucional no está cerrado también fue promotor de la ILP nacional que recogió más de 253.000 firmas y que llegó a la mesa del Congreso de los Diputados y actualmente preside una asociación de consumidores de cannabis en Pamplona pues sin más Ramón gracias por tu participación y te doy el uso de la palabra para que expliques pues esas propuestas en las que ha participado y bueno y su actualización a fecha de hoy porque brevemente pues bueno si en 2014 llevamos a cabo la ILP para registrar la primera ley reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis una ley muy sencillita en la que queríamos entrar solo en la forma jurídica de esas asociaciones por el conflicto competencial posteriormente en Cataluña se llevó a cabo otra ILP la que nos ha estado comentando Patricia que fue mucho más amplia que la que nosotros planteábamos en Navarra mucho más ambiciosa y lo que pues bien en el conflicto competencial que generaba la ILP de la Rosa Verda pues decidimos dar el salto a la ILP nacional llevando a cabo una propuesta que en ese momento pues considerábamos que fuese posibilista es decir a la hora de llevar a cabo una ILP hay dos tipos de ILP la directa y la indirecta una no permite la regulación o los cambios de según qué leyes tampoco las propuestas de tipo impositivo y la otra pues que se quedaba con un recorrido más corto o con una digamos un cuerpo de ley más pequeño porque no podíamos llegar a todos los aspectos que nos habría gustado regular con una regulación integral como la que proponía pues regulación responsable en el que pues hay un ámbito industrial un ámbito terapéutico el ámbito del autocultivo y el ámbito del cultivo compartido a través de asociaciones pero todo basado desde el pilar de la educación para el consumo responsable es algo que en cierto modo RCN siempre siempre ha compartido siempre ha llevado también en su en su ideario entonces lo que hacemos es hacer una especie como de de mezcla de suma de las dos propuestas de ley desde Navarre desde Cataluña con los aspectos que regulaba la ley catalana en cuanto pues autocultivo y y asociaciones se refería dado que es lo que nos permitía en estos momentos eh eh la ILP ¿no? digamos que lo que hemos intentado desde la ILP ha sido siempre regular el vacío legal rodeado o sea que que entra directamente en el autocultivo para autoconsumo tanto individual como colectivo es decir el autocultivo para las asociaciones y el autocultivo para las personas usuarias nosotros planteábamos también pues que esta esta regulación tenía que venir con una una especie de controles o una serie de licencias por decirlo de alguna forma muy similar a la licencia de circulación o permiso de circulación en caso de que pues fueras a cultivar para uso personal dado que pues un poco siguiendo el hilo de lo que comentaban anteriores ponentes hay gente que cultiva el interior en unas condiciones de cableado o unas condiciones de instalaciones que no son pues las mejores a la hora de cultivar y pues también fruto un poco de la experiencia que encontrábamos en Holanda principalmente de cultivos iléctos que se hacían en locales con estructuras de madera pues se provocaban esos incendios entonces siempre lo que hemos planteado desde RCN es intentar tener una forma segura de cultivo y también una forma segura respecto a posibles denuncias o a posibles digamos agresiones entre comillas hacia nuestro cultivo hacia nuestra forma de abastecimiento las asociaciones eran también más o menos parecido se tenía que cultivar y producir en función de la demanda de consumo de los socios revisables también cada seis meses tres o seis meses no recuerdo exactamente lo que ponía en la ley pero muy al hilo de la propuesta de la Rosa Verda porque también entendemos que las asociaciones canábicas son entes vivos que se van pues aumentando socios o reduciendo socios en función de diferentes periodos del año o situaciones personales de cada uno de los socios entonces básicamente lo que hacíamos con esta ley como os decía es definir unas conductas propias que hasta el momento no están muy claras como son el autocultivo para autoconsumo y el autocultivo compartido para consumo compartido y de esta manera pues clarificábamos los artículos del código penal referentes al tema del cannabis el 368 y siguientes ya que en estos artículos lo que se habla de lo que se está sancionando es quien mediante actos de producción etcétera etcétera distribución favorezca el consumo ilícito entonces definiendo el consumo ilícito definiendo las conductas clásicas en este sentido de autocultivo para autoconsumo tanto individual como compartido queríamos regular ese vacío legal lo bueno que tiene esta proposición de ley que pues la llevamos a través de la ILP no conseguimos las firmas y fue el propio parlamento de Navarra que hizo de correa de transmisión es que es constitucional y lo que es importante porque podría ir cualquier ciudadano mañana a charla igual que hicimos nosotros en su día y pasaría todos los filtros del congreso pasaría todos los filtros de constitucionalidad y nos permitiría volver a abrir el debate en sede parlamentaria que es lo que en definitiva procuraba esta ley dado que es una ley que entendíamos era de mínimos y no podíamos llegar a esa regulación integral que todos los usuarios de cannabis tanto lúdicos terapéuticos como de carácter industrial estamos un poco anhelando que es lo que nosotros hemos creído siempre después de años de trabajo en el parlamento de Navarra en colaboración con el parlamento vasco en colaboración con los ponentes y con los trabajadores del cannabis de los representantes de los usuarios de cannabis en el parlamento catalán lo que hemos visto es que es muy difícil que lleguemos a una posibilidad de fiarnos de los partidos políticos ¿por qué digo esto? porque primero nos han dado la posición o sea la palabra en comisiones cuyos resultados se replicaban en comisiones en diferentes parlamentos autonómicos y que luego pues no se han trasladado al congreso de los diputados que es un poco donde tendrían que ir estas conclusiones todas las conclusiones que ha habido de los diferentes parlamentos autonómicos nos hubiese gustado que más autonomías hubiesen seguido el camino de la iniciativa legislativa popular que seguimos en Navarra y en Cataluña porque nos parecía también una forma muy muy potente de llevar esta solicitud de una regulación de cannabis a nivel nacional desde los parlamentos autonómicos que luego pues no se terminó de llevar a cabo pero sí que consiguieron por ejemplo regulación responsable que si no eran todos los parlamentos autonómicos yo creo que faltó uno o dos como máximo declaraciones institucionales solicitando esa regulación integral faltaron tres casi casi menos de 15 entonces a lo que voy es que el trabajo a nivel autonómico se ha hecho falta llevar ese trabajo a nivel del congreso de los diputados que pues evidentemente los intereses políticos son mucho más grandes es mucho más difícil que se lleve a cabo y me gustaría terminar dejando una pregunta porque claro nosotros ya sabemos que en su momento llegó la propuesta desde el parlamento de Navarra llegó a la mesa del congreso y que en esa legislatura muy corta de primera de Pedro Sánchez se dejó de caer yo quiero dejar la pregunta si estarían dispuestos los partidos políticos lo digo porque posteriormente vienen los políticos a la mesa redonda entonces estarían dispuestos los políticos a movilizar a un grupo reducido de parlamentarios de personas que estén en el congreso de diferentes partidos y registrar ya una proposición de ley que abra el debate que lleve este debate de las autonomías directas al congreso de los diputados nosotros pensamos que no es difícil que no hace falta digamos tanta cantidad de no te voy a decir información pero sí que amplitud en la propuesta de ley sino que lo que necesitamos es concreción como decía el compañero de Podemos o sea lo que hemos visto es que definiendo unas conductas muy específicas de autocultivo de tenencia lícita de consumo lícito se pueden burlar artículos del código penal que son bastante ambiguos entonces lo que os decía a mí me encantaría que mañana o pasado mañana cuando fuese lo antes posible estos parlamentarios se aliaran de diferentes grupos políticos porque es posible y es una cantidad bastante pequeña y que introdujeran ya una proposición de ley si es la del JEPCA que sea la del JEPCA si es la del círculo canábico que sea la del círculo de canábico si es la nuestra que sea la nuestra que sea la de regulación responsable no nos importa tampoco lo importante es que se meta una proposición de ley y que se empiece a debatir porque como decíamos 91 días se va albertido en la calle tenemos problemas las asociaciones para abrir cuentas tenemos problemas para adquirir locales y luego está toda esta persecución que hemos tenido y que por ejemplo Bernardo conoce de cuando yo fui a Madrid que los usuarios de cannabis que hemos dado la cara tenemos luego unas consecuencias a la hora de buscar pisos a la hora de buscar financiación en bancos y diferentes cosas que se nos estigmatiza mucho entonces sí que me gustaría que Héctor si puedes luego al siguiente grupo les hagas la pregunta de ver si estarían dispuestos a movilizar parte de sus parlamentarios para introducir una propuesta de ley sobre cannabis porque es algo que entendemos es urgente y nada más muchas gracias como siempre y sobre todo pues daros las gracias por darme la oportunidad aunque sea a vernos las caras un poquito ya que este año no ha habido feria y los viajes están muy difíciles y nosotros no podemos salir de nuestro territorio para nada y por lo menos pues mira si nos vemos un poquito y vemos que seguimos igual de guapos muchas gracias Ramón incluso algunos hasta más guapos pero pero sí tomo nota de la pregunta que me haces bueno la pregunta que me trasladas para hacérsela a los políticos y dentro de las posibilidades así lo haré gracias por cenirte a tu tiempo tan solo una matización en cuanto al tema de las PNL en todo el territorio nacional hubieron algunas coordinadas desde vosotros otras desde CADFAC otras desde CONFAC participaron también el foro canábico valenciano participaron las distintas federaciones que conforman la CONFAC como Murcia Valencia participó el observatorio en muchas de ellas y he de decir y ponerlo encima de la mesa que en el caso de Murcia en concreto se abogó aunque ya sabemos que es una declaración de intenciones por el autocultivo incluso por el partido popular es decir que tampoco hay que cerrarle la puerta si quieren entrar en razón porque hay cuestiones que no solo tienen que ser que son transversales a nivel político si lo hemos visto en la regulación de otros de otros estados presento a Héctor Brotons director del estudio jurídico Brodzenberg licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante especialista en Derecho Penal Salud Pública Derechos Humanos y Políticas sobre Cannabis asesora y defiende clubes sociales de cannabis en todo el estado es activista socio fundador de la Federación de Asociaciones Cannábicas predecesora de CONFAC asesor jurídico de varias federaciones de CCC entre las que se encuentra Catfac portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis asesora a empresas del sector canábico ha conseguido la obtención de licencias de cultivo e investigación genética y producción de cannabis medicinal ante la Agencia del Medicamento además de desarrollar planes de prevención del delito para cultivadores del cáñamo industrial y CBD escribe artículos imparte conferencias y ha participado como autor en siete libros sobre derecho y cannabis ha defendido más de dos mil casos relacionados con cannabis entre ellos el recurso de amparo al Tribunal Constitucional de PANAC del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Albert Ió y la Junta Directiva de AIRAM profesional y amigo con todos ustedes Héctor Brotones Muchas gracias Patricio por la presentación vamos yo sí que no ha sido como Carmen que me he dejado muchas cosas que animo a que se puedan ver después en el libro en el libro de actas ha sido muy exhaustiva y poco más la verdad he podido hacer simplemente pues como todos sabemos estar ahí en el proceso de regulación desde los inicios junto con muchos compañeros voy a presentar unas diapositivas aunque creo que no sé si se me ve pero bueno ya como como llevo tiempo en pantalla no creo que se me eche de menos bueno decir que desde el Observatorio Europeo del Cannabis se realizó una propuesta de regulación durante un proceso de más de dos años y que se presentó en Madrid en el contexto de la Million Marijuana March que organiza principalmente la CONFAC así como AMEC que también quiero nombrar en este acto y en colaboración en ese año con el Observatorio por cierto también está bien que nos demos palmaditas en la espalda y que nos digamos nos agradezcamos todo lo que hemos hecho todos los que estamos aquí durante todo el proceso de regulación hay que decir que aquella manifestación fue la más grande no solo de España sino de toda Europa rondando las 50.000 las 50.000 personas que son para que nos tengan en cuenta y en todo ese proceso de trabajo se elabora al final un documento técnico en donde se analizan aspectos históricos terapéuticos sociológicos agrícolas jurídicos del uso y cultivo del cannabis en España y del movimiento canábico y también importante del sector industrial del cannabis como decía Carmen Fernández partíamos de un grupo multidisciplinar posiblemente no tan digamos con no tanto currículum académico pero sí con una experiencia práctica y también incluso con una relación muy directa con los consumidores o directamente siendo consumidores con más de 200 referencias bibliográficas que actualmente se han actualizado y con un estudio científico de la bibliografía científica de la jurisprudencia y de casos reales examinados que hay que tener en cuenta que dentro del equipo jurídico del observatorio pues se habrán llevado más de 5.000 casos con lo que eso también aporta a la práctica forense a hacer una regulación que pueda ser en la práctica real y operativa porque como hemos visto hay muchos márgenes también a lo que están acostumbrados los jueces a lo que están acostumbrados las administraciones y a lo que está acostumbrado el sistema de ordenamiento europeo en el que estamos y del que no nos podemos despegar con sus cosas buenas y sus cosas malas sobre todo el exceso de burocracia muchas veces que lo estamos viendo en el cannabis y lo acabamos de ver en el tema de las vacunas y todos esos datos se han ido corroborando con la encuesta que esta mañana os ha presentado Noemí y Antonio Cervero doctores en psicología y pertenecientes también al grupo al consejo técnico del observatorio y sobre todo el enfoque de las personas porque evidentemente había distintas posiciones distintas plataformas estaba hablando Bernardo de la creación de los cinco pilares en donde participaron varias organizaciones y bueno y habían varias sensibilidades distintas y pues eso sin digamos sin ningún tipo de acritud animar a lo que decía él a esa unión y a esa empatía sobre todo y a ese reconocimiento de todo el trabajo decir también que bueno que propuestas de regulación integrales fuera incluso del sector en 1993 ya existió por parte y coordinados por José Luis Díez Ripollés catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga una propuesta de regulación integrada una parte avalada por muchos juristas y muchos jueces entre los que se encontraba el fiscal general miembros ilustres socialistas en la actualidad como ve yo en Zaragozano el ministro de interior en su momento y para más remisión para más detalle incluso lo que voy a contar ahora remito a el enlace que aparece en esta diapositiva en donde se pueden ver todos los documentos técnicos y este libro en concreto realizados por el Observatorio Europeo del Cannabis ¿cuáles son los motivos? principio de intervención mínima lo hemos hablado con muchos juristas en concreto lo hablaba con Joaquín Jiménez magistrado del Tribunal Supremo que también pertenece al Consejo Técnico del Observatorio Europeo del Cannabis y el derecho penal tiene que ser la última ratio es decir la última respuesta y solo para las cosas más graves está claro que no lo es si nos vamos al contexto internacional por algo no se puede mantener ese discurso de esa supuesta maldad del cannabis de esos supuestos efectos negativos ya no se lo cree nadie y de hecho el ejemplo es todo ese contexto internacional las encuestas ahora mismo el 84% según el barómetro de noviembre del 2018 del CIS el 84% está a favor de una regulación medicinal un 49% a favor de una regulación integral ya digo en 2018 ahora seguramente cambian los datos frente a un 39% en contra y el CIS no considera el problema de las drogas como un problema ni siquiera con un problema ni siquiera que bueno no sé si se están pasando las diapositivas me están diciendo que hay algún problema con ellas no sé si las veis Jorge yo estaba viendo la diapositiva principal pero pensaba que no estabas pasando es verdad vale si estaba pasando las diapositivas pero no sé se ve que ha habido un problema no sé si se ve ahora aunque sea con el texto no se ve si bajas igual tu barra de la derecha a lo mejor vale 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 un segundo perdón a ver si así bajando no baja no se ve mira que habíamos hecho pruebas antes para que esto no pasara a ver disculpa así si voy así se ve no no se ve no la diapositiva principal la diapositiva principal Héctor si lo tienes en pdf hay en pdf en powerpoint en vez de pdf no tengo pdf no tengo pdf y vamos modo lectura no sé a ver si así así se ve sabemos la pantalla el primero la presentación la presentación no vale bueno de todas maneras pasaré las diapositivas en el libro de notas o las colgaremos en el observatorio y bueno por no ocuparme más tiempo pues sigo con la exposición oral ya digo el enlace es observatorio cannabis.com barra editorial en donde están todas las obras como decía el CIS considera el problema del cannabis ahora mismo un 0% dentro del problema de las drogas por lo tanto tampoco la sociedad la sociedad está más que preparada de hecho la sociedad española y los que estamos aquí demostraron la creación de un modelo que fue avalado por los tribunales y por la doctrina académica y que ha sido estudiado en todas las partes del mundo es decir la sociedad española ha ido por delante sin perjuicio que ahora nos estamos quedando atrás no precisamente por culpa de la ciudadanía hay una inseguridad jurídica también lo ha comentado la sentencia 484 y las y las siguientes en esa sentencia se indica que el artículo 368 del código penal tiene literalmente límites desbocados eso no lo permite el principio de taxatividad el principio de legalidad de nuestra constitución y no solo eso sino que desde Europa no es que se impida sino que la decisión marco del consejo de Europa del 25 de octubre del 2004 establece que las acciones relacionadas con el autoconsumo ya sea autoconsumo privado autoconsumo colectivo deben estar fuera del código penal por lo tanto es necesario y urgente una regulación ya no solo porque por una legalización vamos a decirlo así sino por un perfeccionamiento de una ley muy imperfecta que precisamente es así por la criminalización y los tabús que impregnan esa ley incluso que llegan como ha presentado esta mañana en el libro Cannabis, Ciencia y Derecho que hemos realizado Fran Azorín y yo mismo se establecen prejuicios que hacen que para unos jueces o para la administración las ramas sean cannabis cuando el concepto es claro que las multas no estén claras y que se den disparidades como condenas con 200 gramos y absoluciones con 20 kilos lo que no puede permitir el derecho penal además no solo eso sino que se vulneran derechos fundamentales hay que tener en cuenta el principio de proporcionalidad esto lo desarrollábamos en el recurso al tribunal constitucional del caso Panaj el que se puede encontrar en nuestra página en la página web del estudio jurídico Brochanberg muy utilizado por el tribunal constitucional pero sobre todo por el tribunal constitucional alemán que la ley no puede tener cualquier contenido tiene que responder al principio de necesidad es decir tiene que partir de una necesaria de una realidad y la realidad como ha expuesto Noemí Sánchez y el doctor García de Palau la realidad sobre el cannabis no es tan mala como nos habían contado incluso en temas de adicción y comparado con otras sustancias que son legales sobre todo debe adecuarse a fin ha sido un fracaso las políticas prohibicionistas y represivas hasta ahora y no solo eso sino ha generado daños colaterales se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la igualdad con respecto a personas que usan otras sustancias el derecho a la información debido a la impregnación criminalizada de la materia no se puede acceder sino que hay que buscar la información el derecho a la asociación en el caso de las asociaciones y sobre todo el derecho al libre desarrollo de la personalidad que siendo la libertad y bueno la libertad también en concreto en casos como el de Albertillón donde hay ingreso en prisión directamente hay una afectación directa a la libertad que habría que preguntarse si es proporcional que nosotros entendemos que no y más cuando en un parlamento se ha hecho una ley consensuada por muchos grupos políticos entre ellos los que están en el gobierno y que de pasar a ser una actitud tolerada y regulada pase a llevar a la prisión no tiene ningún sentido aparte la pena de banquillo que genera sobre todo y destaco en usuarios terapéuticos que por no haber claro una línea de cantidades a partir de las cuales el delito pues aunque generalmente salen absueltos como ha comentado Juanma pero sufren procesos de entre 2 y 10 años con amenazas de pena de prisión y de multas estratosféricas porque ahí también hay desfases como se indican en el libro ciencia y derecho que hacen que sea una pena en sí mismo también los motivos económicos aumentos de ingresos hay muchos datos sobre eso puestos de trabajo impuestos incluso posible dedicación de los impuestos a servicios sociales en concreto a sanidad aumento de la renta disponible un concepto que no se utiliza mucho pero hay que tener en cuenta también esa riqueza que genera que la gente no tenga que gastar el dinero en otras cosas y también ahorro en el sistema represivo en el sistema penitenciario y en digamos en todos los procedimientos que se hacen para que se inician para juzgar a estas personas y que se podían utilizar más bien en otros en otros menesteres mucho más necesarios entrando en la propuesta de regulación hay muchos que han optado por la propuesta que se planteaba aquí de los 3 kilos 650 años porque ya ha habido esas conexiones porque ya estos los autores de esta propuesta que se plasma en el libro autocultivo y uso de cannabis en España de la clandestinidad la propuesta de regulación ya en los 5 pilares que comentaba Bernardo participaron en esa dirección y se habla más de peso porque están más acostumbrados porque técnicamente es más correcto incluso la aportación que hace que ha hecho IRRA es importante el metro cúbico la verdad que sería una medida importante pero entendemos que hay suficientes parámetros para que se pueda regular y llevar a la práctica con los kilogramos los 10 gramos diarios vienen a partir de resoluciones judiciales de informes periciales de uso de cannabis y de la propia encuesta como un término digamos medio alto y precisamente por eso es el límite máximo también y por la facilidad que utiliza el JEPCA en su día pero ya digo aquí pues la experiencia nos aporta pues muchos procedimientos en donde vemos cuál ha sido la realidad de su aplicación es decir lo que se conoce como la práctica forense las plantas lo sacamos de un documento del STNAR 40 de Naciones Unidas en donde habla de 75 gramos metro cuadrado por otra parte un fiscal del Tribunal Supremo Fernando Seguerosa Sato Mil estableció 300 gramos por planta entendemos que las 15 plantas serían un caso medio en el caso del hachís hay que tener en cuenta que el rendimiento es un 10% también teniendo en cuenta el concepto de notoria importancia que utiliza actualmente la jurisprudencia que son 2 kilogramos establecemos un consumo de 912 gramos que permitiría un cultivo de 9.120 gramos que vendrían a ser 30 plantas ahí nosotros tampoco somos partidarios de muchos registros pero entendemos también que el sistema europeo y el ordenamiento jurídico es difícil entendemos que el sistema de licencias como de conducir o licencias de armas podrían ser un ejemplo y entendemos también para que no haya gastos y control que se puede hacer cuando haya dudas una pericial o una contrapericial una vez uno haya estimado lo que va a obtener que tampoco es tan difícil habiendo mucha literatura científica y no tan científica en cuanto al registro yo creo y tú Isla eres especialista en eso que también se podrán hacer registros a modo de declaración de responsable en donde solo aparecerían en el caso de que fuera necesario ese nombre es decir que estuvieran vamos a decirlo capados salvo que hubiera una digamos una revisión o una inspección vamos a decirlo así por otro lado en cuanto al cultivo interior los números vienen a ser los mismos pero digamos que se deben de traducir en metros cuadrados entendemos que lo traducible serían tres metros cuadrados y también importante añadir que sería conveniente un habitáculo para madres y otro para esquejes para conservación de genéticas para los consumidores de hachís se establece un espacio de ocho metros cuadrados quedan fuera de los anteriores parámetros que por cuestiones medicinales tengan acreditado mayores necesidades por otro lado la propuesta de modificaciones concretas que en principio son en este documento se hicieron de forma general de forma muy similar a como lo hace el GEPCA en su parte introductoria hay que tener en cuenta esa directiva de la Unión Europea que contábamos hay que derogar la ley del 67 por otra parte preconstitucional sin perjuicio de que el artículo 22 2 y 9 serían los concretos que habría que modificar hay que tener en cuenta que la ley del 67 aún establece que el consumo es ilegal aunque mucha gente cree que en su casa puede consumir esa ley lo establece como unidad y el tribunal constitucional lo avaló pero no habiendo sanción aparejada entendemos que lo que es esa moral y un estado de derecho no puede permitir la sanción ni la persecución de la moralidad sin afectar a otras personas por otro lado también tenemos que se ha mencionado que especificar el cáñamo como no estupefaciente habría que establecer unos límites en cuanto a porcentajes ahora la Unión Europea lo ha cambiado a 0.3 creo que es difícil despegarse de un criterio de la Unión Europea esto se podría articular a través de una ley una ley que hemos hecho para los usuarios medicinales y terapéuticos ¿por qué? porque en el momento donde íbamos a traspasar esto a ley entendemos que había un principio de oportunidad que es la posibilidad de que entrara una ley medicinal previamente a una ley integral y por lo tanto que ahí estuvieran en el centro las personas y como dice Bernardo si hay que llamar a la josa su nombre pero los derechos individuales y fundamentales están en el núcleo duro de la constitución y entendemos que se tienen que estar preferentemente y puede ser que se haga una regulación integral en todos los aspectos aspectos comerciales también sin perjuicio que los aspectos colectivos de las asociaciones también tienen que estar primero pero como exponía el GEPCA también puede ser de forma progresiva también habría que modificar la ley de seguridad ciudadana de forma evidente estamos de acuerdo y no nos vamos a reiterar en los límites que ha establecido el GEPCA y los hacemos propios y hay que tener en cuenta el proceso de regulación de seguridad ciudadana en donde que ahora mismo está en marcha en donde se debería establecer solo sanciones administrativas que también deberían ser exclusivamente las que se pongan en caso de cultivos para autoconsumo aunque se pasen de las cantidades y incluso aunque no se pasen de las cantidades y solo reservarse el derecho penal para menores y por población vulnerable también hay que modificar la ley de tráfico importante ahora mismo se castiga la presencia de THC en el organismo siempre digo que es una cosa de la edad media porque en verdad las políticas de droga sustituyen al demonio en el que nadie cree como chivo expiatorio de otros problemas mucho más importantes ahora mismo no se rige por la seguridad vial sino simplemente por la moralidad de tener cannabis en el organismo también entendemos muy importante también decir que el observatorio dentro de su bilo o de su piedra angular o de su leitmotiv establece que por parte de los establece también el tener en cuenta a todo el sector empresarial el sector empresarial y sobre todo el que ha estado de los inicios y creo que es la realidad que hay que tener en cuenta también en un proceso de regulación los bancos de semillas las distribuidoras los growth shops que se debe de normalizar precisamente se está produciendo una fuga de cerebros de toda la gente y de esa parte de la sociedad que va por delante muchas veces de lo político y creo que cuando dicen que la sociedad española no está preparada sino todo lo contrario son menciones interesadas ya digo que ha sido modelo en todo el mundo y hay cuatro líneas fundamentales inclusión de epígrafes específicos de actividad normativa clara sobre publicidad inscripción de semillas y variedades de cannabis creación de un registro nacional de productores de semillas y plantas de viveros crear un organismo de supervisión y establecimiento de un sistema de tributación de vendedores de semillas por el régimen agrario aunque sea en una segunda fase decir que ahí el observatorio también ha trabajado como plataforma y de hecho está en procesos también de establecimiento de códigos de buenas prácticas internas para asentar ese sector en donde también efectivamente nos ofrecemos para participar como decía el representante de INAFEN en esas mesas donde se pueda establecer esa esa regulación futura y tener en cuenta pues todo ese sector en cuanto al uso del cannabis en el trabajo entendemos que no es necesaria una regulación porque ya solo se establece cuando hay influencia y cuando supone un prejuicio para el trabajo como decía el GEPCA y por último os remitimos también a la ley de cannabis medicinal y terapéutico que explicará Fran Azorín y la cual tiene digamos las líneas básicas que por preferencia y también por tener en cuenta que si en el caso del cannabis la prohibición es una aberración para cualquier persona mucho más para los usuarios terapéuticos muchas gracias por todo a todos por vuestra asistencia termino ya disculparme por el tiempo y por ese desliz con con la con las diapositivas decir que entre todos creo que hemos dicho todos los argumentos todas las técnicas posibles para que se regula para que se regule y como lluvia y como gota a gota al final harán un torrente que no puede dejar de 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 en el paso de los de los en el paso del tiempo y en el tiempo actual donde ya digo nos estamos quedando atrás y donde cada minuto cuenta para los derechos fundamentales y sobre todo para los derechos fundamentales de los usuarios terapéuticos y un llamamiento y un recuerdo como comentaba Irra como comentaba Bernardo como hemos comentado todos a que si bien la regulación va en proceso se necesita una especie de moratoria y no podemos estar en un proceso de regulación partidos políticos que han aprobado una regulación y que en este mismo territorio se ingrese a la gente a la prisión muchas gracias por todo a todos a todos y y Gracias.